Que el Señor les bendiga y gracias a los que me concede poder estar en el templo y de poder llevar el tiempo a los coros. Y vamos a cantar estos coros para la honra y gloria del Señor. El justo florecerá como la bandera y crecerá como el cerro en el imán. El justo florecerá como la bandera y crecerá como el cerro en el imán. El justo florecerá como el cerro en el imán. El justo florecerá como el cerro en el imán. Se buscó para el serán, que hagan, que hogar Córdaleza mía, loca mía, un castillo mío Que hagan, que hogarán Córdaleza mía, loca mía, un castillo mío Libertador, mío, mío, mío Córdaleza mía, en mi voz, que haré Libertador, mío, mío Córdaleza mía, en mi voz, que haré Una pelona blanca, la creencia, el amor Esa pelona era el fin de Dios La pelona blanca, la creencia, el amor Esa pelona era el fin de Dios Esa pelona blanca, la creencia, el amor Y yo, por ese ritmo, soy el fin de Dios Esa pelona blanca, la creencia, el amor Esa pelona blanca, la creencia, el amor Y yo, por ese ritmo, soy el fin de Dios La pelona blanca, la creencia, el amor Esa pelona blanca, la creencia, el amor Saludos para la gente, los amamos al Hijo del Padre, los amamos al Hijo del Padre. Saludos para la gente, las manos porque viene Rey de Gloria, los amamos al Hijo del Padre, los amamos al Hijo del Padre. Saludos para la gente, los amamos al Hijo del Padre. Saludos para la gente, los amamos al Hijo del Padre. Saludos para la gente, los amamos al Hijo del Padre. Saludos para la gente, los amamos al Hijo del Padre. Saludos para la gente, los amamos al Hijo del Padre. Saludos para la gente, los amamos al Hijo del Padre. Saludos para la gente, los amamos al Hijo del Padre. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo